Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando te alejes Y si parientes somos lo mismo en mi vida Son respeto, llorando y con los amores Que en su momento quise tanto como a mí Cuando aquí mueres siempre se levantan flores Y por ir flores vas a recibir feliz Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando abandono Escribete lo que somos lo mismo en mi vida Y ya no regresas Y ya no regresas Y ya no regresas Y ya no regresas En su momento quise tanto como a mí Cuando al tiempo de siempre se levantan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí Elote, ¿porque dando pedo? ¡Ay, ay, jajajajaja! ¡Ay, no más! ¿Me das un besito? ¿Cuánto haya lugar? ¿Cuánto haya lugar? ¿Me hagas decir? Yo soy un besito, te puedo cumplir ¿Cuánto haya lugar? 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 Debertenme llorar, por ti no por ti no por ti Hacerme preguntadas por ti yo lo he oído Esta carta bachada con mi acto Que grita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque con este yo detonado Del niño con el alma Que siempre fue sincero Me contestas lo más pronto que puedas Dentro de tu sombra Si me hagas tu mente azul No dedicas mis señas con tus labios Será frase de mi cielo Besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa contesta la presente Con dos o tres palabras Salieron de sal Francisca, mira aquí en Michoacán Las fiestas patronales de Con Juan Mi cabellón La Tejana Que llegaron de salas Que tuvieron sus documentos Les dijo de donde soy ella y la de Sanacuán ¡Una de Sanacuán en Michoacán! ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Una el brazo de corazón! ¡Cantas bien! ¡Cantas bien! ¡Cantas bien! ¡Una el brazo de corazón! ¡Cantas bien! ¡Cantas bien! ¡Cantas bien! A los ángeles llegaron a Halloween se pasaron en un callejo no oscuro las cuatro cantas cambiaron allí quedaron ¡Mermín! ¡Aquí en Michoacán, güey! ¡Mermín en el norte, güey! ¡Cochitas! Dicen que se van a Ticuitaco Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mandaban La policía solo añó una pistola tirada Del dineroide Camelia ¡Nunca más se supone nada! ¡Gracias! ¡Cantivamos para ustedes, compadre! Con trabajo y traición, hay que dar un poco placer a la gente que lo solicitaba Se vienen las copias como era Raúl, para que siga la gente bailando, para que siga el ambiente Y ahorita también aventamos un guapanquito para que se levante la polvadera en esta noche Que se levante la polvadera, si ya se levantó la polvadera, hasta la polvadera se levantó Saludita para todos los que están tomando un traguito de vino ahí, un tequila, una cerveza Saludito y que la estén pasando de lo mejor en esta noche con la música, gracias Saludito de Marco Marquistán, también que han enamorado Saludos hasta Charly, hombre, allá en la consola Argentina Un, dos, tres, cuatro Para los que quieran elote Para los que quieran elote No me hagas más intensa la agonía